Tierra verde, donde empieza y termina la patria ecuatoriana, puerta de entrada para el mismo y el comercio, hermoso rincón ecuatoriano caracterizado por la bondad de un pueblo que nos recibe para este evento, los ciudadanos. Hoy en la capital mundial del Marano nos saludamos y agradecemos por el cálido crecimiento y las felicitaciones por ser parte activa del agradecimiento de este gran Ecuador. Hace cuatro años en la ciudad de Loja, la Contraloría General de Estado realizó la primera audiencia pública como una instancia de la participación creada para atender pronunciamientos de peticiones ciudadanas sobre aspectos y decisiones de la propia gestión pública para decidir con parte de ustedes propuestas, quejas, otros asuntos públicos y debatir problemas que afectan a los intereses colectivos de nuestra querida provincia de Loja. En este residuo serán conjuntados representantes de todos los cantones de esta comisión, quienes esperan que la Contraloría General de Estado se constituya en un baluante de la lucha contra la corrupción y la dignidad. Nosotros hemos recordado que somos parte de la función de transparencia y control social, donde están algunas entidades, principalmente en el Consejo de Participación Ciudadana, que es forma parte de esta región, aquí la región del Estado. No me tengo que exceder mucho porque es de salud inicial y ya que lo objetivo principal de esta audiencia pública es intercambiar criterios con ustedes y responder a sus actitudes sobre los hechos más relevantes de su comunidad. Recercar sus denuncias y finalmente llegar a un acuerdo con ustedes que beneficien a todos los activos que vienen o en la presentación de la ciudadanía en general de la provincia de Loja. Las entidades públicas también y las instituciones de control están aquí presentes para responder a todos estas inquietudes de ustedes. Y en este punto considero considero permanente destacar que la mayoría del Ecuador es el organismo técnico encargado de velar con los recursos públicos en definitiva de los dientes y fondos que pertenecen a todos ustedes, a todos los de la provincia. También en la institución ejercer el control sobre el el cumplimiento de los objetivos por parte de las instituciones del Estado y de las privadas de manera bien entre los recursos públicos. Esta, entre otras cosas, fue una de las mechas que nos planteamos cuando se unida la dictada función del control general del Estado y una vez que nos sentimos el camino correcto para alcanzar los objetivos, decidimos arrancar y anunciar en la comunidad este compromiso a través de los medios vacíos de comunicación con el eslogan Somos una nueva realidad. La ciudad de Latinoamérica La ciudad de Almas correcta La ciudad Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video